El 2020 fue un año sumamente difícil para todos nosotros. La pandemia por COVID-19 nos sujetó con un corsé muy apretado a la macro y micro economía al cumplimiento de normas sanitarias de bioseguridad. A medida que las vacunas anti-COVID-19 son aprobadas en lugares instantes, tenemos que esperar con incertidumbre hasta junio para devolver a la normalidad positiva. Tenemos estos deseos desde Noticias de hoy 1. Que recuperemos la esperanza de nuestra gente y que recuperemos la macro y micro economía. ¡Felices fiestas!